bueno hola qué tal a todos cómo están mi nombre es daniel rt un saludo para todos ustedes estamos aquí con el clan de atgolf que aquí con el el líder daniel m79 nos acaba de fulia de ahí nos acaba de dar la navidad por ahí dicen no nos regaló trajecitos piernera y chalecos y para más sorpresas vean esto camuflaje de nick y camuflaje rango este es el team guagua guagua deje un saludo para daniel y muchas gracias por la fulia y los esperamos en cw aquí grabando siempre por si acaso porque siempre nos dicen hacks pero todo se desmiente con los vídeos y un saludo para todos ustedes los dejo aquí con los una información de todos y aquí tenemos al cirito guagua guagua deje con famas y traje de estamina tenemos a mrs guagua guagua m4 y esta mina traje de estamina aquí tenemos a cirito guagua guagua con traje de estamina ronzado famas dorada y el gorrito de gay jaja aquí tenemos otro mister guagua guagua deje con su osito en la en la en la pierna en la pierna la gorra y su traje de estamina rojo cada uno tiene un traje de estamina diferente aquí tenemos a don guagua guagua deje con con m4 la cola del diablo y el osito en la pierna un solo un saludo para todos ustedes y nos vemos el próximo vídeo